Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digital MyPaint. Hace unos días ha salido la versión 1.2.0 de este programa con algunos cambios importantes que merecen que le dediquemos un pequeño tutorial para revisarlos. Lo primero que vemos es que al iniciar el programa ha cambiado la interfaz y entonces, si nos fijamos, el programa ha ido guardando los trabajos que hayamos ido haciendo, va haciendo una copia en caché y entonces, si no lo hemos guardado o nos ha cerrado como es lo normal, nos ha hecho esta copia de seguridad y podemos decirle recuperar la copia de seguridad o bien, si no nos interesa, pues ignorar. Por lo tanto, ignoramos. Ahora vamos a ver lo que tenemos, la línea de título, como siempre, una línea de menú, otra línea de iconos y nos llama la atención que hay una segunda línea, una segunda barra de iconos en la parte inferior. Dentro de los menús, que son los que había antes, tenemos dentro de editar que editar preferencias también ha tenido cambios. Vemos que tiene, en cuanto lo abrimos, le vemos esto, que tiene nuevas pestañas. Estas pestañas son dispositivos, botones que nos indican con que botones podemos utilizar para hacer esto, las teclas, cargar y guardar en el formato que sea nuestro preferido para guardar, si queremos ir haciendo copia de seguridad del trabajo de guardar y cuanto tiempo pasa guardado. Si convierte a estándar RGB al marcar o no hace conversiones automáticas. Enver tiene esto interesante, el nivel de zoom que queremos y los tamaños de icono. Puede ser grande, como este es este, o pequeño. Entonces, con lo cual, nos ocupará menos espacio la barra de iconos. Y también que es muy interesante el cursor cuando trabajemos, que puede ser el círculo con contorno de luz, que es el habitual, el antiguo, el contorno medio que tiene dos circulitos en vez de uno y el contorno grueso que lleva los dos circulitos más separados dando la impresión de que es un círculo más grueso. Y aquí el punto de mira. El punto de mira es simplemente una cruz en el centro de nuestro pincel. A mí me gustaría que llevase uno combinado de punto de mira con círculo de contorno de luz. ¿Por qué? Porque el contorno de luz nos da el grueso de la brocha que estamos trabajando y el punto de mira nos indica el centro. Entonces, siempre podemos también ocultar el cursor mientras pintamos, con lo cual desaparece el cursor y nada más vamos viendo el trazo. Pero bueno, a mí me gusta más ver el cursor. Eso depende de cada ángulo. Variar al tema oscuro si queremos y cuando se envían los dispositivos en los gestos de desplazamiento. Todo esto ya lo podéis mirar y estudiarlo. El color simplemente es para la distribución dentro de las paletas de colores o de las ruedas de colores de cómo lo hace. Vamos a ver. Tiene el normal de rojo, verde y azul. Simplemente afecta a la distribución. No afecta nada más. Este sería el azul, rojo y amarillo. Azul, rojo y amarillo. Los va situando. Y esto, fijaros, por ejemplo, cómo cambia un poco la disposición de los colores. Y tenemos puesto el azul en contraposición al amarillo y el rojo en contraposición del verde. Esto ya depende de cada uno como quiera verlo. Yo, para mí, pues quizá estoy más habituado al rojo, verde y azul. Y ahí lo dejo. Bueno, cerramos. Y entonces, dentro de todo, vamos a estudiar la barra. La barra de menús puede escoger y fijaros aquí, en la zona esta. Ahí, aquí hay que ir sin marcar, un grupo de unos iconos. Podemos personalizar los iconos que queramos o que necesitemos o que nos gusten. Esto es uno. Tenemos este, que para ahorrar espacio va muy bien, porque cambia el modo de pantalla completa. En el modo de pantalla completa tenemos solamente la barra de iconos, pero, atención, porque los menús no han desaparecido. Los menús están aquí, en MyPaint. En MyPaint, si le damos, vamos viendo todos los menús. O sea, esto está muy bien. Y además, otra cosa que tiene de buena esta disposición es que, mientras estás dibujando, y os comenté alguna vez que los, que en el programa de grabación tiene algunas interferencias con los programas, a veces, y estás una de ellas, pues cuando estás dibujando, con esta disposición, la barra de iconos superior e inferior, desaparece, y tienes todo, todo, absolutamente todo, el espacio en blanco para poder trabajar. Está muy bien. Bueno, hemos visto esto, la barra. Bien. Bueno, vamos a buscar un grupo, una brocha que nos guste, en este caso cogemos este, el rotulador de Ebat, ¿veis? Vamos haciendo así. Vamos a dar un poquito más grueso para que se vea. Y llegamos, bueno, revisando esto, aquí tenemos la de borrado, y esta, que nos dice, aplicando el pincel no cambia la opacidad de la capa, lo cual no lo entendemos demasiado. Entonces vamos a elegir otro color para verlo. cogemos el color este, verde, y fijaros que si no lo tengo nada pulsado, me está pintando encima de la capa. Me está pintando todo. Si lo pulso, fijaros que en la capa actual no pinta, en cambio donde hay algo pintado, donde hay algo de color, nos hace un trazo en este color. Bueno, dejamos este, marco en el siguiente, y vemos que nos hace lo mismo. Aquí no pinta, pero en el momento en que pasamos por donde hay otra cosa pintada, ya vemos que también nos pinta. Ahora bien, no lo hace en el color que había, sino que le aplica un cierto grado de transparencia o se combina de alguna forma con el color que tiene de abajo. Y aquí si es el mismo color, encima del mismo color no hace nada, pero cuando el color es diferente hay una combinación que nos altera el color con el que pintamos. Esto puede ser interesante estudiarlo y después incluso trabajar con jugar con las transparencias y demás. Bueno, el... vamos a poner esto aquí. Los siguientes son el dibujar a mano alzada, el de... vamos a coger aquí que sea dibujar a mano alzada, voy a buscar otro color, esto es que se vea, esto, esto el dibujar líneas y curvas, esto ya lo conocemos, es... es un dibujo conocido nuestro, este nos da las líneas, va a buscar el final de la otra línea para hacer un polígono, la... la de pintar elipses y círculos y aquí una nueva herramienta que es como bastante interesante, ¿veis? vamos a hacer el trazo con esta herramienta y vemos que nos va dando una serie de puntos a mientras trabajamos o mientras pintamos y nos aparecen además dos dos iconos, un icono de ok, de aceptación y otro para borrar, si le damos aquí ya veremos que esto nos acepta la forma que tengamos y este nos lo borra. Lo bueno que tiene es que si vamos acercando, ¿veis? como cambia al acercar el cursor a un punto, entonces apretamos el botón izquierdo del ratón y ¿qué podemos hacer? Podemos desplazar estos puntos con lo cual podemos ajustar estas líneas a un contorno determinado esto está muy bien una vez estamos de acuerdo con lo que hemos hecho le damos aquí y aceptamos y aquí tenemos la forma que nos ha quedado va bien esta herramienta según para qué otro que tenemos es el la pipeta o cuenta gotas para elegir el color y este también es uno nuevo que nos puede ser útil vamos a coger esto amarillo vale nos puede ser útil mejor un azul oscuro que lo veré mejor un rojo oscuro venga ahí esto nos puede ser muy útil para llenar una una zona de color vamos a desplegar en primer lugar esto la este icono nos marca las diferentes opciones de la herramienta en este caso el bote de pintura tiene las distintas opciones de la tolerancia de color la la fuente de donde toma el color y donde va el destino si efectúa una nueva capa o crea una nueva capa con los resultados del relleno o no quizá lo más interesante aquí en principio sea el tema de la tolerancia que el tema de la tolerancia cuando está bajo quiere decir que interpreta el color a llenar bueno esto está está abierto de alguna manera vamos a hacer una forma cerrada no ay Dios mío aquí con el color negro vale aquí tenemos una forma cerrada y aquí vamos a hacer otra forma cerrada y con opacidad máxima vale porque si no lo hacemos con opacidad máxima nos va nos va a cambiar la cosa bien pues entonces elegimos como hemos dicho la herramienta de relleno elegimos el color a rellenar perfecto ya lo tenemos aquí y rellenamos y como podéis ver y aquí nos lo rellena perfectamente aquí nos ha dejado un pequeño espacio en blanco y aquí un espacio en blanco mayor que el otro esto se debe a la tolerancia la tolerancia quiere decir que en cuanto más o sea nos indica cuánto error puede tener el color para poder considerarlo igual que el color de base vamos a ver aquí con una tolerancia mayor que le decimos que puede tener una tolerancia le doy menos tolerancia me llena esto nada más lo borro si le doy mayor tolerancia nos toma todo el lienzo incluso como color a rellenar por lo tanto es otro parámetro que vamos a tener en cuenta cuando utilicemos esta herramienta perfecto la siguiente es la herramienta de mover como veis podemos llevar así donde queramos esto esta es la herramienta de marco el marco pues tiene muy bueno ahora que lo podemos mover de manera gráfica cosa que antes no lo podíamos hacer de manera gráfica y la herramienta de pintado simétrico pintado simétrico vemos que tiene las opciones de alfa que es si se ve más o menos veis el grosor de la línea vale pues tenemos esto el alfa la posición y si está activada o desactivada si recordáis vamos a a pintar aquí vale si recordáis en la versión anterior si queríamos hacer otra utilizar la la línea de simetría o el eje de simetría en otro en otro punto teníamos que coger y desplazarlo así a mano y a veces será un poco difícil de llegar a ponerlo donde queríamos ahora es muy fácil lo situamos sobre la línea y realmente ponemos aquí y ya tenemos la nueva posición del eje de simetría queremos cambiarlo otra vez vale aquí la tenemos bien es tan sencillo como como esto y va muy bien para lo que queramos las herramientas que ya conocemos o los iconos que ya conocemos anteriores el de rotar fijaros que aquí nos aparece dos dos temas uno el zoom que es vamos a veis como va cambiando el el zoom que le damos al cuadro y en este es la rotación la rotación pues va bien porque ahora lo si lo movemos para ver como está podemos volverlo siempre a su posición inicial tranquilamente a la que llegue a cero grados pues ya lo podemos dejar y lo tenemos completamente vertical o horizontal bueno otro tema interesante es el tema de los diálogos empotrables los diálogos empotrables son estos de aquí y tenemos los diferentes diálogos empotrables de los diferentes tipos de selección de colores han habido hay algún método de selección más y podemos hacer una cosa que a mí me gusta porque podemos con esto ahorrar espacio es decir cogemos con botón izquierdo el ratón presionado sobre la pestaña a ver y podemos juntar en una sola línea diferentes opciones de lo que sea queramos color o queramos lo que sea podrían ser las capas podríamos tener una con una rueda de color otra con pinceles tengo aquí los dos pinceles los llevo aquí otra con los opciones que por ejemplo las opciones podríamos ponerlo aquí como veis podemos tener en los dos lados aquí tenemos la de capas la de capas ya conocemos cómo va la libreta de esbozos y este me parece muy interesante porque nos muestra toda la obra en cambio aquí le damos el visor y podemos ir desplazándonos por los diferentes puntos con toda con toda tranquilidad y al mismo tiempo podemos tenemos una vista de lo que es la obra completa es muy interesante este aquí tenemos un historial de los diferentes colores y lápices utilizados o brochas utilizados este ya lo hemos visto y ahora en el de abajo tenemos el clásico cuenta gotas aquí podemos cambiar el color o editarlo si nos interesa en detalle con los con los cursores estos numéricos de más menos etc o introducirlo a mano si le damos aquí también lo podemos elegir con los diferentes modos de selección de color que tiene este es para añadir el color a la paleta el color actual lo pone en la paleta ya sabéis que las paletas son editables este lo hemos visto aquí nos dice cuál es la herramienta que tenemos seleccionada exactamente tenemos girar la vista del lienzo vemos aquí que la tenemos girada vamos a buscar un lápiz y pintar trazos de pincel con forma libre ya lo tenemos este nos indica qué familia o qué grupo tenemos de pinceles y el nombre del pincel es decir el grupo de evad el valpen es el pincel y este lo que nos hace es coger las características de color forma etcétera todas las características del del pincel veis o sea yo he elegido este entonces no puedo pintar aquí pero aquí sí que puedo pintar vamos a coger de nuevo este y ya vemos que puedo pintar perfectamente con la característica de este pincel esto es interesante para si tenemos un efecto determinado en un dibujo y nos gusta poder reproducirlo exactamente en el mismo dibujo no habíamos hablado no hemos hablado de aquí de esto me parece muy interesante que lo que lo veamos ahora esto es para cerrar el el empotrable o el diálogo y esto es para editar el diálogo ponemos renombrar el grupo exportar como brochas eliminar grupo etcétera bueno pues cogemos aquí por ejemplo esto y aquí vemos diferentes deslizantes uno de ellos es el tamaño o sea no hace falta que digamos con esto reiniciamos la opacidad aquí una mayor opacidad y una menor opacidad no hay el afilado se refiere a esto que quiere decir que esto cuando lo ponemos en máximo afilado los bordes de la herramienta son duros y en cambio aquí hay una transición hay una zona de transición entre el centro que es más opaco y la superficie exterior y hay una zona de transición que se va degradando esto es lo que sería el afilado la ganancia vamos a ver el trazo que hacemos en cuanto le damos a la ganancia vemos que simplemente es un cierto multiplicador de todas las otras y este desuavizado se hace para que nos siga el trazo de una manera suave o bien de una manera angulosa lo veis aquí me tiembla más el pulso y tal suavizado es muy bueno si trabajáis con ratón ponerle suavizado al máximo o incluso con el lápiz porque entonces os permite ajustarla o hacer un contorno más que tengan menos vibraciones y bueno pues entonces aquí ya hemos visto todas las diferencias que hay y la mayor parte de ellas de la nueva versión con la versión antigua espero que os haya sido útil esto que hemos visto y muchas gracias por ver los tutoriales hasta el próximo